El duro revés para Rusia, quien aprovechando el aumento de los precios del gas natural daba por hecho el proceso de licencia de su gasoducto Nord Stream 2 y no ha sido así. El regulador alemán ha suspendido el proceso de certificación alegando que el operador no está instituido bajo legislación alemana, sino que tiene sede en Suiza. De modo que por ahora las amenazas de Rusia y la presión de mantener el suministro de gas a Europa en los mínimos no ha funcionado en absoluto. En este gasoducto han invertido más de 2.500 millones de dólares y sus obras acabaron en septiembre. Desde entonces, bueno, pues les cuento que las tuberías que recorren 1.224 kilómetros por el fondo del mar Báltico hasta las costas del norte de Alemania están esperando la licencia para operar. Veremos qué pasa porque no están nada contentos con Putin en Europa, quien, como ustedes ya saben, yo les he ido contando, no solo amenaza con el suministro del gas, sino que dicen que conspira con el presidente bielorruso para desestabilizar Europa. Y sobra decir que a Estados Unidos, pues no le gusta, no le hace ninguna gracia este gasoducto en la región por la influencia y el poder que tendría Rusia. Hablando de Estados Unidos, el presidente Biden ya firmó la ley de infraestructura y saca pecho intentando recuperar parte de su imagen, que está muy decaída, por cierto, en los últimos tiempos. Se espera también que la reciente reunión oficial virtual, fue virtual, con el presidente de China, Xi Jinping, ayude también a levantar su imagen. Una reunión en la que, bueno, pues sabemos que hubo mucha diplomacia, eso sí, pero también líneas rojas que China dejó claramente marcadas, como la de no te metas con Taiwán porque juegas con fuego, le dijo el presidente chino a Biden. Veremos en qué acaba esta advertencia y cómo va a reaccionar Estados Unidos. Creo que aquí empieza un capítulo después de esta reunión.